Celebrar, ya llegó el toque del mediodía, quincea y diversión Recuerde, activar la campanita de notificaciones, suscribirse Y todas las personas, vamos a hacer, la vamos a traer aquí con nombre y apellido O el nombre que tenga en su cuenta de YouTube Y vamos a sacar un ganador de 100 dólares 100 dólares para las personas que se suscriban a nuestro canal de YouTube Estaremos regalando en este mes de mayo Y mira, el artista que tenemos ahora en nuestra entrevista Un artista dominicano radicado en los Estados Unidos Realmente con temas muy contagiosos de reggaetón romántico Con una esencia de R&B De verdad que nos sentimos orgullosos Y lo tenemos una vez más Pero una vez más es el título de su nuevo sencillo Así que, buenas tardes Alexander Qué bueno tenerte una vez más conectado con nosotros ¿Cómo te encuentras? Hola, hola, hola Gracias a todos ustedes por la invitación a su programa Me siento agradecido Alexander, bueno, te tuvimos una vez aquí en el programa Y hoy te tenemos una vez más Y así se titula tu nuevo sencillo Cuéntame Sí, realmente Siempre agradecido con ustedes Como dije anteriormente Por la oportunidad que me han dado en su programa Con las entrevistas En esta ocasión me encuentro promocionando Mi más reciente sencillo titulado una vez más Es un reggaetón romántico Con la línea que llevo ya pautando anteriormente Y creo que este reggaetón es para el disfrute de toda persona Que le guste la buena música Y que pueda compartir en familia también Buenas tardes Alexander formalmente Mi nombre es Videl Quiduarte Alexander, ¿por qué una vez más? ¿Por qué ese nombre? Sí, fíjate que una vez más es el tema de la canción Ya que las letras van de acuerdo con el concepto De lo que significa una vez más La canción realmente trata de que la persona quiere Seguir pasando momentos agradables con esa otra persona Y por eso le pide una vez más Bailando Yo te amaré Rosando la oscuridad Una vez más acariciando tu piel Sin nada que lamentar Y creo que es el tema idóneo para dicha canción Un poeta el muchacho No, porque sea autoría de él Sí, por eso te digo Un poeta el muchacho No, un muchachito tiene Un muchachito tiene Alexander, me gustaría aprovechar esta entrevista Y hacerte una pregunta Tú que estás en la línea De lo que es la música urbana Actualmente uno de los exponentes De mayor pegada en estos momentos Aquí en la República Dominicana Es el artista Roche Redé El guau Guau, guau, guau Quien está ahora mismo en un proceso judicial Por un tema que se le acusa De haber abusado O de haber estado con una menor de edad Tú, qué opinión te merece Y qué mensaje le da a tus compañeros Colegas del género Porque esto realmente ahora mismo Tiene paralizada Si se quiere La industria Porque Roche Redé Era el artista de género urbano A nivel nacional Que estaba haciendo Mayores eventos Y fiestas Y ahora con este conflicto Pues pone una vez más En telos de juicio A todo lo que tiene que ver Con la industria del género urbano Sí Es muy penoso Realmente el caso De este joven luchador Yo particularmente Sé que Roche es una persona Que Que ha trabajado constantemente Sin bajarle Como decimos nosotros Y he escuchado personas aquí Que no hablan español Personas Nativos de aquí De Estados Unidos Que Saben quién es Roche Que yo lo he escuchado en la calle Que dicen Oye Este es Roche Redé Y yo me quedo sorprendido Porque yo Wow Ha trascendido Muchísimo Bastante Como repito Es muy lamentable el caso Yo no puedo opinar Con relación a Lo que Se ha dicho Porque hay mucha Desinformación Dentro de la información Entonces No puedo Dar un comentario Con esa magnitud De la problemática Que se está presentando En este momento Pero sí puedo decir Que es un fajador Es un luchador Y que cada persona Como artista Debe de Cuidar su entorno Porque al final De todo Tú como artista Toda la culpa Cae sobre ti No sobre el entorno O sea Cualquier cosa Que cometan Que cometan a tu alrededor Es a ti A quien se te va A pegar Eres tú La persona Que está detenida Allí En tela de juicio Entonces Considero Que en esa parte Que hay que cuidarse Mucho Bueno Así es Alexander Entonces ¿Cuándo es que te vamos A tener por aquí Por República Dominicana Que nos visite En vivo Y nos pueda hacer Algunos temas Por ejemplo Como ese sencillo Que está promocionando Una vez más ¿Para cuándo es tu gira Hacia la República Dominicana? Muy pronto Muy pronto Realmente Tenemos eso pautado Queremos hacer un media tour Por todo Santo Domingo Santiago Toda la República Dominicana Queremos llevar nuestra música Estamos preparando ya El contenido Para Abordar allá Y seguir brindándole Alegría a la gente Bueno Pues entonces Alexander Agradecerte a ti Que nos cuentes Sobre tu carrera Sobre el trayecto De la misma Y sobre tu nuevo sencillo Una vez más Así que Vamos a presentar Este cortecito De una vez más Señor director Y que sea tú mismo Que lo presente Desde allá Desde Estados Unidos Bueno Un fuerte abrazo A todas las personas Que siguen apoyando Mi carrera Gracias a ustedes Al programa Aquí les dejo Un poquito de mi música Titulado Una vez más Mis más recientes sencillos Gracias Todo aquel Que se suscriba A nuestro canal En este mes de mayo Vamos a estar rifando 100 dólares Míralo aquí Aquí Planchadito 100 dólares Solamente tiene que suscribirte Activar la campanita De notificaciones Compartir Poner un mensaje En nuestro canal De YouTube Y vamos a sacar Todas las personas Que se han suscrito Durante este mes de mayo La vamos a sacar Aquí en el programa Y le vamos a regalar 100 dólares No importa donde estés Te lo hacemos llegar Ya sea por transferencia Envío Como quieras Aquí están 100 dólares Para nuestros Amigos Que se suscriben A nuestro canal De YouTube El Toque del Mediodía TV Si te perdiste En la entrevista Del día de hoy No te preocupes Puede verlas Las veces que quieras En nuestro canal De YouTube Aroba El Toque del Mediodía TV Entra Y activa La campanita De notificaciones Para que así Estés al tanto Del contenido Que preparamos Con mucho amor Para ti El Toque del Mediodía El Toque del Mediodía verlas Arte El Toque del Mediodía Y activa El Toque del Mediodía La campanita La campanita C'est